Buenos días, para continuar con las actividades del día de hoy, hoy vamos a tratar de este tema tan importante que es la utilidad de la atención domiciliaria en adultos mayores. Para empezar a comprender lo que es atención geriátrica integral, tenemos que ubicarnos un poco, pero solo grandes rasgos, de cuál es la situación actual del adulto mayor, qué son los niveles asistenciales para brindar al adulto mayor y dónde se ubica la atención domiciliaria o la atención geriátrica domiciliaria. Entonces, si queremos un poco tocar de cuál es la situación social y sanitaria de la población adulta mayor, ya ustedes han visto en una presentación anterior dada por el doctor Tapia, de que estamos experimentando lo que es el envejecimiento poblacional y si lo queremos ver en números, nosotros podemos ver acá de que en 1950, 42% de la población era menor de 5 años. Para el 2017, 15% de la población es menor de 15 años. Entonces, noten ustedes la diferencia y vean de que para el 2017, la cantidad de, el porcentaje de adultos mayores a nivel nacional es de 10.1%. 43% de los hogares del Perú tienen por lo menos un adulto mayor, que también es un dato importante. Otro dato a resaltar es de que tenemos un adulto mayor, tenemos una población mayor que está en incremento, 43% de los hogares tienen un adulto mayor, pero son adultos mayores que tienen esta característica también, 13% de analfabetismo y 36, casi 40%, solo con instrucción primaria. O sea, que si vienen solos, probablemente, tal vez no nos van a comprender, no van a entender su receta, van a tener dificultades de ese tipo. Y es un punto importante a considerar en la atención del adulto mayor. Como ya se mencionó anteriormente, por lo menos 80% de los adultos mayores tienen algún problema de salud crónico, tanto en varones como en mujeres, un poco más en mujeres que en varones. Y sin irnos muy lejos, en el hospital Caliopan Heredia, según estadísticas del año 2017, de los ingresos en el Departamento de Medicina, más del 50%, 51% y ahora tal vez más, de los pacientes hospitalizados son adultos mayores. Entonces, es una realidad, ¿no?, que ya no solo se ve en los países desarrollados, sino lo vemos en nuestro hospital, lo vemos en nuestra emergencia, lo vemos en consultor externo. Hay una gran demanda de la población adulta mayor, como lo mencionamos acá. Pero el adulto mayor, claro, sabemos de que existe una gran cantidad de adultos mayores, pero además, como también mencionó la doctora Tello, es una población que tiene características que lo hacen muy especial, ¿no? Los adultos mayores son una población heterogénea. Los adultos mayores pueden ser frágiles, como mencionó la doctora Tania, lo cual los hace más vulnerables, ¿no?, con mayor riesgo de tener complicaciones después del alta. El adulto mayor puede presentar la enfermedad de manera típica, lo cual dificulta su diagnóstico, lo cual retarda tal vez el diagnóstico. La familia muchas veces espera que una neumonía se presente con tos y fiebre, y el adulto mayor a veces no hace fiebre ni tiene capacidad para toser, y eso hace que lo traigan de manera tardía a la emergencia. Entonces, son características que dificultan la atención del adulto mayor. Y por otro lado, el adulto mayor no es como el joven que viene solo por gripe, es un adulto mayor con pura patología. O sea, es un paciente que viene a la emergencia, que es hipertenso, diabético, fibrilador, tiene hiperplasia de próstata, recibe medicación para la atroce, la osteoporosis, y ahora se le agrega una infección urinaria. Entonces, es complejo, son en ese sentido una población especial y compleja. Por eso es, como mencionó la doctora Tello, que requieren una atención, una evaluación integral, ¿no? Otra característica lamentable a esta edad es que son víctimas de discriminación en todas las áreas, en los servicios hospitalarios también, en emergencia también, tal vez sin querer, pero es que es una realidad que también se ve. Ahora, si nosotros queremos tener características de San Martín de Porres, de adultos mayores que viven en Lima, estos son los resultados de un estudio que se realizó con la Universidad Cayetana Heredia, el Instituto de Gerontología y la Municipalidad de San Martín de Porres, para saber un poquito cómo son los pacientes que por lo menos nos llegan acá al Hospital Cayetana Heredia. Miren de que 62% eran mujeres, 20% por lo menos eran mayores de 80 años, 51% de los adultos mayores que nos llegan tienen riesgo social, 20% tienen familias disfuncionales, 77% de los adultos mayores que se encuestaron en la comunidad decían de que consideraban que su estado de salud era regular o malo, o sea, 70%. Y otra cosa que a lo que pocas veces se le da importancia es a estas tres cosas, ¿no? 85% era edéntulo, 75% tenía alguna alteración del estado visual. Y digo que son cosas a las que se dan por qué importancia, porque el eventualismo, la alteración del estado vital, son condiciones frecuentes con la edad, o sea, como lo pueden ver ahí. Y si es que no las consideramos en el manejo, pues pueden deteriorar la calidad de vida del adulto mayor. Yo puedo tratar la diabetes, la hipertensión, pero si no adapto la dieta a su condición de eventualismo, pues probablemente no va a estar bien alimentado, el paciente pueda empezar a deteriorarse. Si yo tengo un paciente que tiene alteración del estado visual, diabético, hipertenso, este paciente con alteración del estado visual tiene mayor riesgo de caerse, terminar con una fractura de cadera o con un hematoma subdural, y se va al tacho el diagnóstico o el tratamiento que demos para diabetes porque se va a desfuncionalizar por su fractura de cadera. Entonces, parece poco importante, parece algo tan natural, natural, ¿no? Algunos dicen, pues que es ese adulto mayor, pues no sé, sí tiene pues su problema para ver. Pero es importante manejarlo porque por no ver bien, por falta de equilibrio, se te puede caer, se te puede fracturar, se va a desfuncionalizar, y en realidad uno sabe lo que es tener a un adulto mayor desfuncionalizado en casa solo cuando lo tiene. La vida de la persona cambia, cambia definitivamente. Y si es algo que se puede prevenir con unos lentes, con un bastón, pues deberíamos de hacerlo. Entonces, son cosas importantes y acá lo podemos ver en números. 20% tienen, 28% hay un grado de dependencia funcional, 15% de deterioro cognitivo. Y miren acá, que en los adultos mayores de San Martín de Porres, por lo menos 75% tiene alguna enfermedad crónica, ¿no? Entonces, estas son las características de nuestros adultos, nuestros adultos mayores. Entonces, manejar al adulto mayor no es fácil, son complejos clínicamente, presentan la enfermedad de manera típica, hay la carga administrativa, tenemos entornos y lugares no adecuados para atender al adulto mayor, tenemos consultorios pequeños muchas veces en donde no adentran las sillas de rueda, tenemos nosotros también escasa cantidad de sillas de rueda para atender a nuestros, para poder movilizar a nuestros adultos mayores dentro del hospital. Los pasadizos son muy pequeños para la cantidad de pacientes adultos mayores que nos vienen y algunos con sillas de rueda. Terminan congestionando nuestros pasadizos y si van a darse una vuelta por geriatría, van a notar, van a notar ello, ¿no? Entonces, tenemos todo este contexto en contra y dificultades para atender a esta población que va en aumento y que tiene características tan especiales como son los adultos mayores. Entonces, creo que como primera conclusión de esta primera parte es que la proporción presente de adultos mayores va a generar una gran demanda del sistema de salud. Las características del adulto mayor como ustedes acaban de ver van a ocasionar además de ello dificultades en su atención. Entonces, eso amerita un tipo de atención especial. O sea, con esto lo que quiero decir es que están aumentando y deberían ser atendidos de manera diferente. El adulto mayor es atendido pero no hay una continuidad en su cuidado y les voy a explicar por qué. O sea, por eso es que viene esta segunda parte antes de ingresar a lo que es atención domiciliaria, que son los niveles asistenciales. Notemos nosotros de que otra característica importante del adulto mayor es que tiene una alta tendencia a postrarse o a desfuncionalizarse cuando tiene alguna enfermedad aguda, cuando se hospitaliza. El adulto mayor no es como el joven que ingresa por una neumonía y bueno, se va caminando o con algún grado de debilidad pero en fin, el adulto mayor con tres días de hospitalización puede salir postrado y la recuperación puede tardar. Entonces, en geriatría, la asistencia geriátrica, el objetivo principal, o sea, para nosotros no es definir mortalidad, eso no lo vamos a hacer. Para nosotros el objetivo principal de la atención en geriatría es evitar y limitar la aparición y el desarrollo del deterioro funcional. Ese es el objetivo en geriatría, la funcionalidad. Entonces, los pilares en la atención en geriatría en realidad es una valoración geriátrica integral que ya habló la doctora Tania también, no voy a ahondar acá, es un equipo multidisciplinario y es niveles asistenciales que garanticen la continuidad de la atención en el adulto mayor. Veamos, por ejemplo, cuál es el modelo de atención acá en Perú. Nosotros tenemos servicios hospitalarios para el adulto mayor, emergencia, hospitalización, consultor externo. Tenemos centros de atención primaria, centros de salud, puestos de salud. Tenemos servicios sociales que a veces nadie los conoce, can, residencias, clubes para el adulto mayor. Los tres funcionan de manera separada, en realidad no hay ningún tipo de coordinación entre estos tres niveles de atención y eso no debería de ser así porque el adulto mayor es lo que sucede, sale de emergencia o sale de hospitalización y queda al aire y queda al aire porque cuando sale de hospitalización o de emergencia ¿con cuánto sale de medicación? Sale para una semana, existe edad para una semana y luego cuando va a querer sacar cita le dan para dos meses y ¿qué pasa en ese mes y medio? Pues el paciente se descontensa y reingresa. Debería haber una continuidad en el cuidado. Si el médico de atención primaria donde tenemos en algunos centros de atención primaria médicos familiares que están capacitados para atenderlo quieren brindar la atención la dificultad que tienen es que no tienen ningún dato de qué pasó con ese paciente en hospitalización. No saben o sea que tienen una hoja de epicrisis con la que sale el paciente pero no ayuda no basta y cuando quieren empezar a atenderlo tienen el problema de insumos en los centros de salud en los centros de salud a veces no cuentan ni con metformina no tienen los sartán no tienen las ganas de trabajar pero no tienen no tienen los medios para poder para poder garantizar tal vez una atención adecuada y entonces miren que tenemos esto que trabajamos de esta manera o sea cada quien por su lado y es lamentable y lo tengo que decir pero muchas veces cuando nosotros nos llegan pacientes a la consulta externa a un paciente que damos un adicional porque acaba de salir de emergencia o sea incluso hay una descoordinación entre estos niveles o sea entre emergencia hospitalización y consultorio externo porque nos llevan pacientes y sin historia clínica y es difícil manejar un paciente adulto mayor si no sé qué es lo que ha pasado en hospitalización entonces este es nuestro modelo asistencial ahora ¿cuáles son las consecuencias de este tipo de modelo? este tipo de modelo lo que va a generar es que estos pacientes que son manejados acá vienen acá quedan al aire y probablemente reingresen y con gestión en emergencia y con gestión en nuestros hospitales y va a ser un círculo vicioso en realidad y es por eso que dentro de las consecuencias de este modelo asistencial tenemos este estudio que se realizó en el año 2013 acá en Cayetano entonces donde se trató de ver qué pasaba con el adulto mayor después de que era hospitalizado y miren ustedes lo que se encontró solo al mes 14% se hospitalizaba y 12% fallecía al mes o sea tanto esfuerzo ¿no? manejar al paciente estabilizarlo para que al mes tengamos 14% de hospitalizaciones y 12% de fallecidos solo al mes yo no me imagino los resultados que hubiéramos encontrado si los seguíamos a los 6 meses esto es un resultado al mes y cuando se analizó cuáles eran los factores de riesgo para estos resultados se vio que el principal factor de riesgo era que estos pacientes no contaban con un control después del alta el paciente quedaba al aire y reingresaba ¿no? entonces esto ¿qué me indica? me indica que es necesario o sea asegurar la continuidad de los cuidados posterior a la hospitalización se podría hacer una propuesta y que se maneje en otros lugares es lo que es la atención geriátrica domiciliaria por eso es que quería hacer esta pequeña introducción para que para que entendamos el por qué es importante la atención geriátrica domiciliaria vemos nosotros acá también que qué es lo que ocurre cuando el adulto mayor se hospitaliza de independiente si es que lo era pasa a ser dependiente y si es que era dependiente no complicado termina a veces con úlceras por presión y salen de alta si de hospitalización ¿no? y en realidad no porque uno no haga bien su trabajo sino porque hay tanta demanda que es difícil que uno se pueda abastecer para la gran cantidad de pacientes que tenemos y la cantidad de adultos mayores porque son definitivamente es demandante un adulto mayor hay que movilizarlo cada dos horas ¿no? entonces el cuidado progresivo debería abarcar no solo solucionar la fase aguda de la enfermedad es decir la neumonía la ITU el IMA por el motivo por el que pudo haber ingresado sino devolverlo al domicilio pero incluyendo un cuidado continuo hasta que el paciente recupere parte de su funcionalidad en la medida de lo posible eso es garantizar un cuidado continuo entonces el modelo asistencial y esto no es algo en realidad que nosotros propongamos sino que es algo que ya se hace en otros lugares donde tienen un mejor nivel asistencial y un sistema de salud más organizado es que tienen servicios hospitalarios donde no solamente hay emergencia hospitalización y consultor externo para el adulto mayor tienen hospital de día tienen una unidad de agudos tienen una unidad de media estancia y tienen dentro del mismo servicio hospitalario tienen un servicio de atención domiciliaria pediátrica domiciliaria o sea en otros en otras realidades si se maneja todo esto para atender al adulto mayor entonces el adulto mayor por ejemplo que ingresa por una neumonía se maneja acá en la unidad de agudos si veo que el paciente ya lleva más de una semana y se ha desfuncionalizado lo podría pasar a unidad de media estancia para que recupere su funcionalidad antes de enviarlo a casa es lo que se hace acá no tenemos eso acá se le trata un poco de neumonía le quito el oxígeno y se va a casa ¿no? se va a casa y a veces y queda al aire ¿no? queda al aire el paciente luego en los centros de atención primaria en otras realidades no existe una coordinación entre lo que es hospital centros de salud y servicios sociales y comunitarios en realidad en otras realidades los servicios hospitalarios o los hospitales tienen una unidad que se llama unidad de enlace que es manejada por una enfermera y la enfermera de lo que se encarga es de a ver coordino con el médico de familia de la atención primaria y le informo que estoy regresando un paciente a su jurisdicción ¿no? y qué es lo que ha tenido este paciente por qué vino y cómo está saliendo y se le envía un informe por escrito y entonces el paciente no queda al aire o sea yo lo estoy dejando con su médico de familia que va a continuar el manejo ¿no? entonces existe esa unidad de enlace que acá no tenemos ¿no? y atención primaria están bien equipados en otros lugares ¿no? y hay una coordinación fluida entre estos servicios sociales es decir residencias asilos este OMSG que apoyan adultos mayores y servicios hospitalarios y atención primaria de manera de que el adulto mayor nunca queda al aire ¿no? que es lo que se se trata de garantizar por ejemplo si tengo un adulto mayor que tiene secuela de ACV que se complicó y que está saliendo postrado con sonda nasogástrica y no va a poder ir a la atención primaria pues se encargan de enviarlo a una residencia donde el paciente pueda continuar con su cuidado entonces ningún paciente queda al aire ningún paciente queda sin un cuidado continuo esos son niveles asistenciales que se deberían brindar a un paciente adulto mayor esto lo estribo acá porque me llamó la atención esto es un sistema de atención integral para adultos mayores de Montevideo de acá de América de bueno de un país de América Latina y miren ustedes que tienen por ejemplo un hospital que sí cuenta con unidad de convalescencia centro diurno unidad de larga estancia y servicios de inserción familiar y estos trabajan de manera coordinada con otro hospital que bueno solo tiene hospital de día geriátrico y unidad de evaluación geriátrica los cuales trabajan de manera coordinada con los centros de salud y los centros de salud tienen apoyo del hospital porque tienen geriatra que va a hacer interconsultas a demanda y los centros de salud están manejados por médicos de familia que dirigen a médicos generales y ambos trabajan de manera coordinada con la comunidad con la familia con clubes de jubilados asociaciones instituciones religiosas esto es un es un es un modelo de de atención o de cómo se debería trabajar de manera coordinada para que el adulto mayor nunca quede nunca quede al aire entonces a eso nos referimos con niveles asistenciales y como segunda conclusión de este bloque podríamos decir que la asistencia geriátrica incluye no solo servicios sanitarios y sociales en diferentes niveles como acabamos de ver sino que es necesario garantizar y no solo garantizar la interdisciplinariedad sino también la continuidad de los cuidados eso es importante cuando hablamos de una atención adecuada al adulto mayor ya comprendiendo esto entonces vayamos a lo que es atención domiciliaria atención domiciliaria se define como aquellos cuidados de salud integrales que se proporcionan están dirigidos al paciente y a la familia van a ver ustedes que cuando hablamos de objetivos de atención geriátrica domiciliaria están dirigidos no solo al paciente sino a educar a la familia a capacitar a la familia al manejo y a la educación del cuidador esa es atención geriátrica domiciliaria estos son los objetivos mejorar la asistencia del adulto mayor frágil eso también o sea no todos los pacientes adultos mayores van a atención geriátrica domiciliaria van a atención geriátrica domiciliaria aquellos adultos mayores frágiles aquellos adultos mayores dependientes o aquellos adultos mayores que tengan alto riesgo de hospitalización la idea de brindar esta atención geriátrica domiciliaria es mejorar la asistencia del adulto mayor frágil en su domicilio facilitar el alta de pacientes que están hospitalizados y que sean complejos reducir el número de reingresos hospitalarios garantizar la continuidad obviamente en la asistencia del adulto mayor estabilizar altas complejas pero en domicilio para disminuir la estancia hospitalaria evaluar el adulto mayor frágil no solamente adecuando tratamientos sino también realizando curas si es que es necesario de las escaras o de las complicaciones del inmovilismo que pueda tener y valorar la parte la parte nutricional continuar con el tratamiento fisioterápico si es que se inició en hospitalización adiestrar a la familia en el cuidado del adulto mayor con discapacidad y coordinar con los equipos de atención primaria esos son los objetivos de brindar una asistencia geriátrica a domicilio pero como les decía no todos los pacientes van no todos los adultos van van los adultos mayores frágiles con dependencia funcional o que tengan alguna condición clínica progresiva y avanzada pero también es importante considerar que si yo para que funcione la atención geriátrica domiciliaria necesitamos esto debe haber un apoyo familiar suficiente yo no puedo como equipo de atención a domicilio voy a la casa y dejo las indicaciones y tiene que ver una familia que sea mi soporte tiene que ver una familia que cuida al paciente que se encargue de dar la medicación y de seguir las indicaciones que uno como equipo pueda dar entonces esa es una característica que tienen que cumplir los pacientes que vayan a ingresar a un programa de atención geriátrica domiciliaria si no cuenta con un apoyo familiar suficiente va a ser bien difícil que podamos lograr los objetivos que deseamos y bueno cuando nosotros hablamos de atención geriátrica domiciliaria existen diferentes tipos o programas de atención a domicilio tenemos por ejemplo AGD que es atención geriátrica domiciliaria de cuidados post hospitalizados esto en Estados Unidos les llaman se llama es una unidad de cuidados de transición y existe todo un equipo que se encarga de que después el paciente es dado de alta lo sigue en casa por un mes eso son es una unidad de cuidados de transición luego tenemos la hospitalización domiciliaria la rehabilitación domiciliaria y la atención domiciliaria de cuidados paliativos cuando hablamos de atención domiciliaria de pacientes post hospitalizados entonces aquí el objetivo es facilitar que el adulto mayor que ha estado hospitalizado se readapte al domicilio y prevenir que este reingrese la estrategia acá es asegurar que el paciente cumpla con su medicación el abordaje clínico de otros problemas concomitantes que puedan tener y asegurar el seguimiento por lo menos por uno a tres meses y los beneficios de esta atención domiciliaria en los pacientes post hospitalizados es que va a permitir y eso está demostrado disminuir ingresos hospitalarios y disminuir la institucionalización de los pacientes eso eso es atención es lo que llaman en Estados Unidos cuidados de transición es lo que llaman en Europa atención domiciliaria de cuidados post hospitalarios de manera de que el paciente nuevamente repito nunca queda al aire luego tenemos la rehabilitación domiciliaria que es algo similar pero que que bueno que el objetivo es disminuir las consecuencias de la discapacidad mejorar la capacidad de adaptación a su entorno pero en el contexto de un adulto mayor con discapacidad y luego tenemos también hospitalización domiciliaria estos son candidatos sobre todo algunos pacientes terminales en donde se trata de brindar más calidad de vida a veces trasladarlo a una institución es también un tipo de es un maltrato al adulto mayor no en el mal sentido sino que trasladarlo el paciente adulto mayor frágil que de por sí sabemos que tiene una enfermedad avanzada el mejor lugar siempre es tal vez la casa entonces acá van algunos pacientes algunos pacientes que pueden ser candidatos para una hospitalización domiciliaria y luego tenemos la atención domiciliaria de pacientes paliativos acá nosotros tenemos el ADDI pero que está dirigido más a pacientes oncológicos en este caso pacientes paliativos me refiero tanto a pacientes paliativos oncológicos y no oncológicos entonces brinda cuidados a pacientes con enfermedades crónicas o oncológicas en estadio avanzado con el fin de mejorar su calidad de vida y también de dar asistencia a la familia hasta que el paciente fallece el éxito de estos cuidados exige de que uno trabaje de manera integral alguna vez tuve la oportunidad de participar en algunos de estos equipos fuera de acá de Perú y claro cuando uno va a hacer la visita domiciliaria no va el médico solo va el médico geriatra va el psicólogo va la nutricionista y va la enfermera y en realidad el trabajo más largo tal vez es el que realiza la psicóloga porque ella mientras uno va examinando al adulto mayor mientras la enfermera va viendo las escaras mientras vamos controlando pues la psicóloga se encarga de dar el soporte a la familia eso es el manejo integral garantizar garantizar ello y que sean los cuidados continuos y especialmente coordinados los beneficios de este tipo de atención domiciliar es que mejora la calidad de vida y obviamente brinda mayor satisfacción sobre todo a la familia con respecto a los beneficios de los cuidados domiciliarios se ha demostrado que disminuye la mortalidad y también disminuye la readmisión podrían disminuir bueno disminuyen la mortalidad y la readmisión en forma estadísticamente significativa según varios estudios se dice que disminuye el riesgo de una readmisión hasta en un 34% evita que el paciente se desfuncionalice hasta en un 24% y puede disminuir o prolongar la vida hasta en un también 24% según varios estudios ya hablando de lo que son los beneficios de la atención domiciliaria entonces como tercera conclusión nosotros podremos decir de que la asistencia geriátrica domiciliaria es necesaria definitivamente es necesaria para garantizar la continuidad de los cuidados hospitalarios pero requiere de un adecuado soporte familiar para que este pueda funcionar ahora tenemos acá les voy a presentar un poco de la experiencia que es algo que ha presentado un poco el doctor Tapia también que es de este estudio de este piloto que se realizó acá en el hospital Cayetana Heredia y les voy a comentar algunas dificultades que también se tuvieron este es nuestro modelo de atención ojo o sea el paciente está hospitalizado es dado de alta y en el extra hospitalario queda al aire el paciente queda al aire porque consigue a los dos meses cita por control por consultorio externo y no tiene medicación y la familia no sabe qué hacer con el paciente entonces es el modelo de atención habitual por eso es nuestro grupo control y lo que se propuso en estos pacientes es esto hacerle una visita de seguimiento a la semana a las dos semanas al mes a los dos meses a los cuatro meses y a los seis meses se les daba además asistencia telefónica se les llamaba cada mes los resultados que no son como también mencionó Henry los resultados finales es que se pudo ver que había había una disminución de la frecuencia de los reingresos hospitalarios miren ustedes 31% en los casos y 68% en los controles también se vio que había una disminución de la mortalidad 28% en los casos y 72% en los controles si había beneficios y se pudo ver eso de manera preliminar y nos dimos cuenta de otras cosas estas son algunas imágenes de ese proyecto que se realizó o sea el adulto mayor sale y necesita apoyo pero la familia muchas veces no sabe cómo apoyar al paciente uno que más quisiera poder darle todos los cuidados a nuestro familiar pero además que a veces la familia no sabe cómo ayudarlo ¿no? y había que enseñar con ejemplos o sea hacerle caminar al paciente y tenemos este tipo de pacientes este paciente por ejemplo que era un paciente secuelado de ACV miren dónde dónde vivía o sea vive acá a 15 minutos de acá del hospital en Palau pero es una subida que hasta nosotros teníamos dificultades para subir imaginen subir y bajar este paciente postrado o sea y el mototaxi llegaba hasta la mitad del cerro ¿no? y luego eran escaleras y el taxi era en la falda del cerrito entonces ya uno dice bueno o sea yo le doy adicional al paciente para que venga en 15 días o en una semana y no viene y uno dice qué responsable el paciente ¿no? cómo no viene pero no sabemos yo no me imaginaba esto a 15 minutos de Cayetano la verdad es que yo no me imaginaba y miren esto que es a 15 minutos acá en Cayetano en la segunda entrada de Palau lo empinaba que es esta escalera y era cuidado por su nieta y bueno o sea trasladarlo al paciente imagínense llevarlo acá a terapia física tres veces por semana a un paciente de esas características y que vive en estas condiciones es difícil definitivamente esta es otra otra pacientita también es una pacientita también del proyecto lo mismo acá pacientes secuelados y este es un señor centenario un señor centenario que fueron parte del proyecto este proyecto nos permitió nos permitió en realidad nadie sabe lo de nadie trabajamos aquí en el hospital y no sabemos muchas veces las condiciones en las que viven nuestros adultos mayores cuando la organización mundial de la salud dice que es necesario que el sistema sanitario se adapte a las necesidades del adulto mayor definitivamente tiene mucha razón no vamos a esperar que un adulto mayor se adapte a lo que el hospital brinda es el sistema sanitario el que tiene que adaptarse a las necesidades del paciente adulto mayor no voy a esperar que ese paciente que ustedes vieron secuelado ya se ve donde vive o sea yo no voy a esperar que venga tres veces por semana aquí a medicina física o sea tenemos que llevar tenemos que adaptarnos nosotros a sus necesidades ¿no? entonces aquí concluimos la presentación de lo que es la utilidad de atención geriátrica domiciliaria gobierno del perú el perú primero ¿no?